Vamos al Dragon Ball Kakaroto, ahora sí, versión Play 5, ¿verdad? Vamos a decir normal, ¿vale? Para... Fue bien es fácil, para hacerlo rápido, ¿verdad? Ya que, pues, este juego lo acabé, ¿verdad? Pero tampoco, tampoco, ¿no? Vamos allá. Vamos a disfrutar, güey. ¡Ah! ¡Ottocha! ¿Hm? ¡No! Keepak' ahí, ¿no? Tal vez de yendolo en la cabeza ya que puede ser un poco más difícil. ¿Qué tal ahora? ¡Pico! 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 5, eh. 全力で来い。 オラもそう、あなたは生まっちまったかな。 そうやって余裕を磨けるつぶりだ! 余裕なんてねえさ。おめえと戦うんがワクワクするだけだ。 全力で来い。 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 敵の音が上手くなった。 敵の音が上手くなった。 la mejor saga para mí, la de Vegeta con Nappa haciendo mierda todo bueno, cada uno tiene sus gustos no, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. no, no. no, 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 no. no, 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 no. ahora sí, vamos. puedes encontrar esta, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Fuehue, ¿lo es así? ¡Cuidado, papá! ¡Ahora! ¡Ahora, papá! ¡Ahora es algo que les quedara! ¡Ahora es algo que quiera! ¡Ahora hay un guión! Un poco... ¿Pero qué? Uh... Me he quedado... Me he quedado... Me he quedado... Cocina un pez en una fogata ¿Ah? Bueno... ¿Vale? ¿Vale? Previously pseudclipse Esteются vacuna ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! Oooo ¡Kay, jay! ¡Están él rígado, ¿Vale! Aí when I was Shoté, ¡Suscríbete al canal! 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 La cocina de Mil Cuando jugué la primera vez esto no usaba mucho a Mil Banquete Pescado hervido Pescado hervido Ah, me acuerdo de esa escena donde el Krillin hace trampa, ¿no? Carga una piedra y le pone el mismo sello, ¿no? Y le cae un madrazo. Esta mía que era el de los que estudiaron con la escuela de las colonias. Quizá yo le le cojo a Mil Y a ese momento era el de los que estudiaba los que no lo falleció. Entonces, si me hagas una vez de que me hiciera nada de comer, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que es una cena! ¡Este es un sueño! ¡Gracias, padre! Chichy, chichy na作った mochったra, 力がもりもり湧いてくんかな. Na go. En. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 Me había olvidado que Goku imita a la paisana Jacintan a veces! Vamos acá. Medalla. Medalla. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Nino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, No, Conozco! ¡Her Acámos una ráfaga de energía consecutiva. Personajes, de esto sí me acuerdo más o menos, paleta de superataque, acá pones lo que te conviene, ¿no? Golpe meteoro, pero está mejor Ráfaga de energía consecutiva Ok, conocimiento Oh, esto va desbloqueando, mira, eh, Kame Kameha Nivel 1 Ok, sigamos avanzando, chavos, acá es de frente a avanzar en el modo historia Para los que van llegando, ¿no? No voy a hacer secundarios, pura principal Pues si la saga de los aires es corta, sí, eh, sí me puedo aventar toda No voy a hacer ¿Ah? ¡Otosan! ¡Ale, ¿no? 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 ¿Nandarón? ¡Oh! ¡In, Insequilla, Liza! ¡In, Insequilla, Liza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde vas a ir? Ahora sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Volvura! ¿Dragón la hermosa? ¡Sí! Mi vestí de vestíbulo su vestíbulo es un dragón de la corriente. ¡Vamos! 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 ¡No es lo que estás en el lado! ¡Vamos! ¡Pikoron! ¿Qué es eso? No, no. Eso es lo que pasa. Listo. Rango S, mira. B. Vida. Su nombre la caga. B. Vida. ¡Gracias! ¡Oye! ¡Ah! ¡Quintón! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? El resultado es más uno. Seguimos aquí. Uno, dos... Tengo la fuerza 322 y 334... ¡Muchas! ¿Qué pasa aquí? ¡Déjate! 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 ¿Déjate! 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué tal si lo harías? El hombre que dice que tiene que ser un gran esfuerzo de la campaña de la investigación. Se encuentran a estos dos compañeros de la gente que llega a la pasar, hay un poder de ellos. Por eso, aquí no tengo que manejarme esto. Si el sol de la esposa, me voy a decir que me quiera esperando. Xp その頃 地球より遥か彼方の 宇宙のある星で ラディッツめ 死におった 情けない奴だ 全く しかし 面白いことを言っていたが ドラゴンボールとか どんな願いでも叶うらしいぞ よし 行こう ラディッツを生き返らせるんだ 冗談言うな あんな役に立たん奴はもういらん 俺たちがこのまま年老いもせず 永遠の命を ってのはどうだ 永久的に戦闘を楽しめるぞ なるほど そりゃいいぜ 二人はドラゴンボールを使い 永遠の命を手に入れるため 地球へ向けて 飛び立つのであった そりゃいいぜ おめでとう おめでとう ぬ トゲ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No Beyond perder? ¿Tiene la hideció? ¡Escarre loco! ¡Escarre loco! ¡Escarre loco! ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Sobes, Momo! ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? ¡Cállamos! ¡Dónde está alguien! ¡Ahora, mi coño! ¡Dónde está alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo ir! ¡No! ¡No puedo ir! Tomi, ya que no hay nada que quitarle. Si esto se quitarle, eso es lo que es lo que es lo que pasa. a ver que le puedo mejorar un ataque bruna, macan cosa poco esto, si? hay que ser nivel 10 esto está bueno comunidad un goku con su esposa, ah no, esta es roji, perdón ah no, no pude invocar eso, no? a ver ah, esta bien luego, luego, luego le pongo más, vamos ah, bueno, es una bici es una bici ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están estos güeyes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Hum! ¡Zarcon está! ¡Ahhh! ¡Rinco! 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 ¡Nahie! ¡Ale! ¿Ale? ¿Por qué es en la noche tan clara? ¿Por qué no está tan noche tan joven tan yo? ¡Ah! ¡Oh,ock! ¡Utsuki, ¿sagá! ¡Woo, ¡Mainmal, da! ¡Bok, ¡Main月! ¡Te hajiméte! ¡Muy! ¿Nando? ¡Uy! ¡Se bajó el editor! húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. ¿Cómo te quedas? Sin embargo. Ya estoy en la casa de Dios. Si te quedas sin la pena estar detrás de lo que te pierdas. Seguimos a un momento a volver a la casa. Así es. ¡Suscríbete a ti. Y... ...es que no me he visto, pero... Es... ...es un gran hombre... ...es que puedes comer... ...es que no lo haré... ...pero... ...es que no puedo volver... ...entro Luffy a tu equipo, ¿no? Luffy Pasaron varios meses desde que Gohan se encontró con Yajirobe Picoro entrenando por su cuenta notó algo extraño La pubertad ¿Qué es eso? Los Saiyajins no están aquí Pero se siente fuerte Tome un poder de la espuma Quiero verlo Existe el poder de la espuma Yajirobe La espuma El poder de la espuma No hay que vivir Quiero verlo No hay que usarlo El poder de la espuma Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! Ese va por mientras Aunque no sirve de nada Pero bueno Este me va a ganar Es el poderoso Yan-chan ¿Qué es la palabra? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!